Música Un nuevo frente frío se dirige a México y a los Estados Unidos y a la región de Centroamérica y el día de hoy les estaré mostrando toda su trayectoria según los informes del Servicio Meteorológico Nacional en los Estados Unidos de Conagua y de los pronósticos del tiempo tanto del modelo americano como del modelo europeo para ver las precipitaciones de lluvias que esperamos durante las próximas 12 a 48 horas según lo que nos avisa Conagua y el gobierno mexicano tenemos precipitaciones de lluvias muy fuertes sobre los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y algunas regiones de la península de Yucatán en donde quiero que le ponga mucha atención a las siguientes palabras para que tengan una idea clara y precisa de las precipitaciones que se esperan durante las próximas horas Aquí podemos ver la trayectoria de este nuevo frente frío que sería el número 35 avanzando en todo México haciendo interacción con una vaguada polar y la corriente del chorro subtropical según lo que nos avisa Conagua y el gobierno mexicano que este suma importancia a las precipitaciones de lluvia que se esperan durante las próximas 12 a 48 horas en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, en gran parte de Veracruz, en Ciudad de México, en Puebla, en Oaxaca, Tabasco en la región de Chiapas y en algunas zonas de Campeche a medida que este sistema avance durante este fin de semana produciendo acumulados de lluvias importantes en todo el sur y sureste de México Asimismo, lo vemos haciendo interacción con los remanentes del frente frío número 34 que todavía se ubican en los Estados Unidos, sobre todo el estado de la Florida que según el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos será el más afectado porque como pueden ver aquí tenemos los remanentes del frente frío número 34 y a medida que este nuevo frente frío número 35 avance hacia el estado de Alabama, Georgia y algunas regiones del norte de la Florida y se mantenga un poco estacionario en el centro de todo el estado de la Florida ahí es cuando vamos a tener las inundaciones repentinas durante este sábado posiblemente según los pronósticos tanto del modelo americano como del modelo europeo y que aparte de eso va a estar acompañado de rachas de viento, tormentas eléctricas y temperaturas frías eso es de suma preocupación para todos los residentes del estado de la Florida durante este fin de semana saben que tendrán precipitaciones de lluvias bastante fuertes y asimismo para los estados en México de Tabasco, Oaxaca, Chiapas y la península de Yucatán por completa a medida que avance con su trayectoria hacia el sur sureste y así esperamos que la región de Centroamérica también pueda ser afectada y algunos países del Caribe que le estaremos dando seguimiento durante los próximos días a la trayectoria de este nuevo frente frío número 35 que promete causar fuertes precipitaciones de lluvia tanto en los Estados Unidos como en México, en la región de Centroamérica y en algunas áreas del Caribe y en las áreas del Caribe